La jornada de paro que se mantuvo en calma durante casi todo el día por las calles de Medellín finalizó con algunos disturbios generados por un reducido grupo de encapuchados que fueron intervenidos por la policía en medio de un fuerte aguacero. Hasta antes del mediodía de este 21 de enero, la jornada transcurría en calma. Las concentraciones se caracterizaban por tener poca afluencia de personas, pero con el paso de los minutos comenzaron a llegar más manifestantes y las marchas comenzaron desde los puntos establecidos con paz y tranquilidad. Finalizando la tarde, un reducido grupo que marchaba decidió alterar la tranquilidad de la protesta, que era pacífica, y pintaron con grafitis la estación del Metro Plus y la estación de policía del sector Chagualo. Además, algunos encapuchados intentaron ingresar a la fuerza al Hotel Dan Carton en el sector El Poblado y lanzaron algunos explosivos en el parque principal de la Comuna 14. Alcanzaron a rayar, forcejearon con la policía, dejaron heridos a dos policías, nada grave, pero de todas maneras es un irrespeto a la autoridad. Cuando la manifestación llegó al sector de industriales, al parecer las mismas personas que intentaron tomarse las instalaciones de una entidad bancaria provocaron daños en la fachada y agresiones. Algunas de las personas que estaban en este lugar, incluso hasta el punto de pintarlos. Era un grupo, yo diría, de infiltrados muy desadaptados que querían hacer daño. Afortunadamente, la reacción inmediata de la Policía Nacional, por instrucción mía, tomó el control de la situación. Hay cuatro capturados. Esas personas tendrán que responder ante las autoridades por los daños hechos. En el parque, El Poblado y en medio de un fuerte aguacero, los desmanes aumentaron. Varios explosivos se escucharon y el ESMAD tuvo que intervenir. En las instalaciones del Hotel Dan Carton, el propio alcalde de la ciudad, con agua, jabón y trapo en mano, limpió parte de los daños que dejaron por su paso a los manifestantes. Además, hizo nuevamente un llamado a marchar en paz. Esta ciudad es de todos, todos la queremos, todos la amamos, pues comprometámonos todos a mantenerla limpia, a mantenerla organizada, pero también a que si unos poquitos hacen daño, pues la mayoría somos más. El alcalde también fue enfático y afirmó que las manifestaciones tendrán siempre las garantías para salir a las calles, siempre y cuando respeten la propiedad y la comunidad en general.